Este 20 de octubre, junto con la tradicional celebración del Día Internacional del Controlador de Tránsito Aéreo, se conmemoran los 100 años de la creación de esta profesión. Hace un siglo, tras la primera colisión en el aire de dos aviones comerciales, Reino Unido, Alemania y Francia, proyectaron la importancia de crear pautas para que las aeronaves se mantuvieran separadas. Primer paso para crear lo que hoy conocemos como el control de tráfico aéreo. José Ruiz, jefe del Servicio de Tránsito Aéreo en Cañal Bajo, explica estas fechas conmemorativas de su profesión. A partir del 1 de octubre se están realizando una serie de actividades para conmemorar, primero que nada, el Día Internacional del Controlador de Tránsito Aéreo, que se festeja todos los 20 de octubre. Pero esta vez, además, se está celebrando los 100 años del controlador de tránsito aéreo a nivel mundial. Es una fecha mundial porque esto comenzó en el año 1922 en Inglaterra, con los primeros controladores. Eso es básicamente lo que estamos celebrando. En Osorno, la gente conoce básicamente las operaciones de los vuelos comerciales, pero en Osorno, aparte de los vuelos comerciales, nosotros atendemos todos los tráficos que operan dentro de la jurisdicción de Osorno, que pueden ser aeronaves de club aéreo, aeronaves militares que vienen en práctica, instrumentales, procedentes de Puerto Montt, y aeronaves que cruzan la zona de jurisdicción de Osorno, ya sea desde el norte hacia el sur o desde el sur hacia el norte. Y nuestra jurisdicción abarca, para explicarlo, que sea claro, desde Paiaco por el norte hasta Purranque por el sur. Toda esa zona, cualquier aeronave que ingrese a esa área de jurisdicción, tiene que entrar en contacto con nosotros y va a niveles de vuelo o altitudes inferiores a 6.000 pies, 4.500 pies. Los controladores de vuelo, Rebeca Díaz y Matías Bahamondes, con tres años de práctica en la torre de control, explican sus labores que les exigen visibilización con la vista y guías con implementos tecnológicos. Nosotros acá trabajamos mirando hacia afuera, con tránsito de aeródromo, que nada más que con comunicaciones, buscándolo a través de la ventana y con algunas ayudas que tenemos, que es el repetidor del radar de Puerto Montt, pero nosotros trabajamos directo con la vista, con nuestra vista. Principalmente lo que hacemos es mantener la actividad de las aeronaves en este aeródromo de forma expedita y segura. Nosotros mantenemos separaciones entre aeronaves, autorizamos, tanto como para aterrizar como para despegar a las aeronaves, siempre como primera medida es la seguridad, mantener la separación y la conciencia situacional de todas las aeronaves que están en nuestra frecuencia. Más allá de la celebración, este centenario es una ocasión idónea para mirar el momento en que se encuentran más de 500 controladores que trabajan en 5 centros de control, 9 oficinas de aproximación y 15 torres de control a lo largo de todo Chile. Gracias. 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 Gracias.